Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo mapa de Experiencia. Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo mapa del modo creativo de Fortnite. Vamos a irnos a la pestaña del código de Isla y vamos a introducir el código que veis en pantalla. Y aquí gente, fijaros siempre que esté la XP activa, que salga al lado de máximos jugadores, para saber si está la versión parcheada o no. Así que como está el botón, le damos a jugar. Y aquí ponemos partida privada para que no se una a ningún jugador, para que no nos moleste. Vale, y una vez aquí gente, deciros que para que se genere una buena cantidad de experiencia en el mapa, debemos esperar entre 10 y 15 minutos, que es lo más recomendable. A veces esperar más es tontería, porque no va a dar más. Así que vamos a esperar y os enseño los botones. Una vez pasado los 15 minutos, vamos a ir a por el primer botón. Que nos vamos a ir a esta zona de carteles. Y aquí en la zona de carteles, vamos a ir a la zona de cambiar de skin. Y aquí en esta esquina, vamos a encontrar el primer botón. Que es el botón AFK, que este nos dará experiencia inactiva. Así que vamos a por el siguiente. Este vamos a tener que dirigirnos a la arena. Y aquí en la arena, tendremos que ir, según salimos a la parte de la derecha. Y aquí en la zona de grabación, tendremos que ir por aquí, pasando el primero de croma. Y deberemos meternos por estos edificios. Para pasar por este croma. Vamos a pasar por aquí. Y aquí en la torre del reloj, vamos a subirnos al tejado. Y aquí, en esta esquina, en el segundo tachuela, encontraremos otro botón de experiencia. Vamos a ir a por el siguiente. Y vamos a ir a dirigirnos al botón azul. Y aquí en el botón azul, nos vamos a agachar y a mirar hacia abajo, hacia la esquina. Y nos llevará a esta zona del babá. Vamos a entrar en esta casa. Y vamos a subir estas escaleras. Y vamos a abrir esta puerta. Y nos vamos a dirigir por aquí. Donde están estos sofás. Y aquí, en esta máquina, expendedora, habrá otro botón de experiencia. Vale, para el siguiente botón, vamos a dirigirnos al botón morado. Está en la parte de atrás, de la arena. Y aquí, vamos a mirar hacia arriba. Para que nos lleve a la zona de los castillos. Y aquí, en la zona de los castillos, vamos a ir al castillo de la derecha. Pero no vamos a entrar. Vamos a rodearlo. Vamos a ir por aquí. Y aquí, en este ventanal, en la parte del tejadito que hay, habrá un gnomo que tendrá otro botón de experiencia. Uno me ha dado a mí. Decirlo que a vosotros os dará más, porque yo ya he llegado al límite diario de lo que me dan en el modo creativo. Así que a vosotros os darán más. Vamos a ir al mapa. Y vamos a dirigirnos al botón verde. Aquí, en el botón verde, nos tendremos que agachar y mirar hacia abajo. Y nos llevará a esta zona helada. Que lo que deberemos hacer es rodear el edificio por la derecha. Y aquí, en esta palmera, vamos a intentar subir. Vamos a subir. Vamos a subir desde aquí. Vale. Y aquí, en el muñeco, encontraríamos el siguiente botón. A mí no me da, porque ya he llegado al límite diario, que son cinco niveles. Pensé que eran seis, pero son cinco. Así que os dará experiencia, no os preocupéis. Para el siguiente botón, vamos a ir a la zona roja. Según sabemos. Y aquí, vamos a mirar hacia arriba. Para irnos a la zona de grabación. Y lo que debemos hacer aquí es avanzar hacia adelante hasta llegar a este árbol. Y aquí, en este árbol, en la rama que está el hueco, que tiene una rama cortada por aquí. Vamos a subir a esta rama. Y aquí, en esta cámara. Y aquí, en este árbol, encontraremos otro botón de grabación. Para el siguiente botón, vamos a irnos al botón rojo. Pero esta vez, mirando hacia la derecha, vamos a construir seis rampas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cinco. Y seis. Vamos a poner un suelo. Y vamos a colocar siete rampas hacia la izquierda. Dos, tres, cinco, seis, y siete. Y vamos a colocar, para finalizar, un suelo. Y aquí estaría el botón de experiencia. Bien, gente. Estos serían todos los botones de este mapa, que están actualizados. Nos vemos en el siguiente mapa de XP. Ponerme sobre todo en los comentarios cuánta experiencia ha usado. Porque yo no he podido comprobarlo. Cuánta realmente me ha dado en este mapa. Así que, nos vemos en el siguiente.